¿Qué es la oposición radical a la modificación de la Constitución para introducir la reelección de Danilo Medina? Lo decimos porque se trataría una vez más de modificar la Constitución para satisfacer las afectencias continuistas del gobernante de turno. Durante más de 30 ocasiones la Constitución Dominicana ha sido modificada exclusivamente para eso, para posibilitar la reelección de quien gobierna. Y nosotros decimos además que se trataría de una modificación espuria porque se haría en base al soborno, la compra de legisladores. Por eso todos los dominicanos y dominicanas que nos duele este país, que queremos vivir en un país decente donde hay instituciones y donde la Constitución se respete, tenemos que oponer de todas las formas posibles, específicamente pero de todas las formas posibles, contra esta nueva afrenta, contra la Constitución, contra la democracia y contra la institucionalidad del país. ¿Qué define usted la trayectoria de vida de Elvido Lora? Elvido Lora es una pérdida irreparable para este país, para esta provincia y ciudad, porque fue un joven que fue un joven que desde muy temprana edad asumió un compromiso social, deportista, perteneció a organizaciones juveniles, luchó por las mejores causas y además asumió un compromiso político. Además de ser un joven capaz, licenciado en filosofía y letra, con maestría en lingüística, profesor universitario. Y además de todo eso, insisto, con un compromiso político, de servicio, de práctica política sana, de solidaridad, de gran sensibilidad social. Elvido es un ejemplo de lo que nosotros aspiramos, sean los jóvenes, los hombres, los seres humanos. Por eso es una pérdida irreparable su partida. Pero debemos decir que Él nos deja en cuerpo, pero su ejemplo, su paso por la vida ha tocado a mucha gente. Y Él vivirá ahora y siempre en el corazón de todos los que lo conocimos, valoramos y apreciamos.